Iniciamos de inmediato esta entrega con representantes de entidades de la sociedad civil de distintos países de esta región. Ellos denunciaron que fueron excluidos de participar en las exposiciones de esa 46ª sesión ordinaria de la OEA. Así es, hemos contactado con nuestro compañero Rentería Montero, que nos tiene los detalles. Adelante. Gracias, gracias, Ana Rosina. Buenas tardes. Te cuento que además de las exposiciones que han tenido los distintos cancilleres invitados a esta 46ª asamblea ordinaria de la Organización de Estados Americanos, también se escuchan las quejas de varias entidades de la sociedad civil quienes se han quejado por su exclusión de las actividades paralelas que se celebran al evento. criticaron que pese a haber cumplido con los requisitos reclamados por la entidad para participar en este evento internacional, dicen que más de 300 entidades de la sociedad civil o grupos sociales quedaron, o más bien no fueron admitidos, quedaron fuera de todo este engranaje que se desarrolla acá, que tiene como sede la Cancillería de la República Dominicana. representantes de Puerto Rico, México, Nicaragua, Costa Rica, criticaron de manera enérgica a su secretario general, Luis Almagro, a quien responsabilizaron de la situación e incluso fueron un poco más lejos y tildaron de dictador. Le acusaron de dirigir el organismo a su antojo. Escuchemos las declaraciones de la representante de Puerto Rico y también México. Esto es un asalto a la democracia. Esto no tiene nada de asamblea, ni de escuchar, ni de nada. Simplemente nos hacen una parodia para podernos expresar un documento. Nos dicen sí, ajá, pero no podemos hablar de tú a tú con ningún diputado. Esto no es democracia, Almagro. Esto es una burla, una falta de respeto. ¿Por qué sigue en el puesto esta persona? ¿Por qué sigue en el puesto el secretario general? Si se ve que no tiene nada que ver él con la democracia. Está ocurriendo que ya tenemos cuatro fraudes consecutivas desde el 2006 y que no hay condiciones. El Consejo Supremo Electoral está cooptado, como todos los poderes, por el señor Ortega. Él ha dicho ya públicamente que no va a permitir observación nacional ni internacional, pese a que el 90% de los nicaragüenses lo están pidiendo en las encuestas. Como ustedes acaban, como acaban de escuchar, ahí escuchábamos a la candidata vicepresidencial de la Coalición Nacional por la Democracia en Nicaragua, Violeta Granera Padilla. Ella precisaba que al día de hoy no están dadas las garantías de las elecciones pautadas para noviembre próximo en Nicaragua, las garantías necesarias para que el proceso electoral transcurra con transparencia y con la pluralidad necesaria para que los grupos de la oposición puedan medirse con el candidato oficial y actual presidente, Daniel Ortega. Precisaban ellos por igual que el partido oficialista ha impedido que grupos de la sociedad civil puedan enrolarse como observadores en el próximo proceso electoral. Es toda la información que tengo, así que regreso contigo a los estudios. Muchísimas gracias, Rentería, por este reporte.